¿Cómo se inscriben las imágenes en el interior de un cubo? Luca Piccioli teoriza sobre la construcción de poliedros y estudia sus proporciones. Quiero decir una cosa, la contabilidad actual, el sistema contable que se utiliza, fue inventado por Luca Piccioli, este que dibujó poliedros. Antonio de San Galo y Leonardo, Leonardo da Vinci, definen los trazados geométricos reguladores de la pintura y sobre todo de la arquitectura. Calculan y calculan y calculan y definen las reglas de la armonía y de la composición, la proporción. Según algunas de estas reglas, no son más que reinterpretaciones de los órdenes clásicos. Se habían medido tanto y los vuelven a reinterpretar, los ponen en solfa. Más tarde, Serlio, Paladio, Viñola, todos estos escriben tratados sobre las proporciones. Los artistas contemplan la naturaleza en su realidad más profunda, o sea, en la profundidad de la piel, en la dureza de las rocas, en las hojas de los vegetales. Y digo la profundidad de la piel, que es lo más profundo que tiene el ser humano. Para representar todo esto, los artistas recurren a un lenguaje racional, estricto, un lenguaje matemático. Pero, Piero de la Francesca, con una intuición, la mera intuición, y utiliza también algunos métodos empíricos y algunos elementos técnicos, pues define la perspectiva como teoría matemática, la perspectiva. Y Piero de la Francesca, por cierto, también fue el primer pintor que hizo un estudio científico sobre la incidencia de la luz. Bueno, pero fue Brunelleschi, el arquitecto que hizo la cúpula de Florencia, fue Brunelleschi quien desarrolló definitivamente las reglas de la perspectiva. Realizó una serie de estudios con ayuda de instrumentos ópticos y descubrió los principios geométricos que rigen la perspectiva cónica. Bueno, pues las reglas de la perspectiva influyeron en todo el arte del Renacimiento y se quedaron para siempre, se quedaron aquí para siempre. Por lo menos se quedaron hasta que Cezanne y los cubistas se plantearon transformarlas. Pero se continúa pintando y dibujando en perspectiva. Bueno, pues la medición llegó también a la literatura. Petrarca definió el rigor del soneto. El soneto ya existía antes de Petrarca. Había pasado de Sicilia a la península itálica. Había pasado y fue utilizado por los poetas de lo que llamaban el Dolce Stil Nuomo. Bueno, ahí ya están algunos que Cabalcanti, Chino da Pistoia y Dante, también había escrito sonetos dedicados a Beatrice. Pero fue Petrarca quien le dio carta de naturaleza al soneto y lo demostró que era la forma, entonces, la forma más conspicua de expresión del sentimiento amoroso. Y con la obra de Petrarca, el petrarquismo se difundió por toda Europa. La razón, se demostró que la razón no se opone, no se opone al sentimiento lírico. La razón es, en el Renacimiento, el desarrollo de un lenguaje capaz de expresar el sentimiento humano. Bueno, el hombre es el centro del mundo y en él, siendo él un cuerpo mortal, en él se concentra el dolor, la fantasía y el amor que mueve el sol, el altestelle, que dice Dante. Bueno, pues, junto a esa magnificencia del Cuatrocento, con Filippo Lippi, con Botticelli, con Piero de la Francesca, que he dicho antes, Gonzoli, Merrocchio, Leonardo, etc. Bueno, incluso los del norte. Yo no voy a decir los bárbaros del norte, que dice Racionero. Digo, bueno, los del norte, como, yo que sé, Roger van der Weyden, fantástico, o en España Berruguete, muy bueno. Bueno, pues, junto con esos artistas encontramos una poesía que a veces es platonizante, platonizante, y a veces es realista, a veces tiene tintes religiosos y a veces es zumbona. Bueno, pues, el propio Lorenzo de Medicis, Lorenzo Magnífico, escribió poesía lírica, Poliziano, escribió poesía humanista, Bembo, que era el cardenal veneciano, este cardenal veneciano humanista, ciceroniano, pues, fue, escribió parodia, es un poeta frío y formal, muy bueno. Pero, pero, incluso Miguel Ángel, Miguel Ángel, escultor, se inclinó, escribió poesía y se inclinó por una tierna pasión sin esperanza. Pero, donde la razón destacó por su potencia fue en el ensayo, en el ensayo renacentista, con Pico de la Mirándola, con Castiglione y con Maquiavelo, estos ensayistas. La razón dirigió el discurso humanista, y digo discurso, no la inventiva, el ingenium, que residen, estos residen en el fondo de la creación artística. El ingenium es la capacidad que el artista del Renacimiento tiene para descubrir la naturaleza de las relaciones no evidentes. Y esto, con esto quiero un poco continuar el debate que ayer se abrió entre todos. Que si la razón, que hay antes de la razón o que hay después. Y, por ejemplo, la vertugues de la poesía. Y la poesía. Bueno, pues sí, probablemente, debajo de todo esto y en el inicio de todo, haya un ansia o una pulsión, digamos que no es racional, que es propio, pues yo que sé, del ingenio o de una sensación que tiene el artista. Pero, esto es la base, el fundamento, quizá. Y sobre esto, construimos un lenguaje, podemos construir un lenguaje racional, que es de lo que estamos hablando ahora. Podemos o no, pero estamos hablando del lenguaje racional. Bien, continuaremos con esto, porque cuando llegue el horror del siglo XX, seguramente saldrá otra vez esto. Pero, si me permitís, yo continúo con esto. Y vemos como, por ejemplo, después de estas historias que hemos dicho de los renacentistas, pues el barroco, el barroco que retuerce la forma, bueno, pues incluso con el retorcimiento y con estas cosas que nos tiene acostumbrado el barroco, pues incluso con esto, el artista sigue fiel a la razón en cuanto a las reglas de juego, las reglas de la armonía, de la composición. Por ejemplo, la música barroca. La música barroca sigue las reglas de la razón, como lo hizo la polifonía clásica, la polifonía renacentista. La arquitectura barroca, a pesar de la floritura, mantiene los órdenes clásicos definidos por Serlio y por Palacio. Incluso, en el barroco español, que es tremendista, ensangrentado, como vemos en los pasos de Semana Santa, pues incluso ahí, esto se sirvió de la mesura de la razón. Y después del desvarío formal del barroco, pero que la razón estaba tan baleante, después de esto ya llegamos al siglo XVIII, que es por excelencia el siglo de la razón. En el siglo XVIII, el centro del mundo se traslada del cuerpo humano al cuerpo social. Los empiristas, los ilustrados, el iluminismo y la razón, todo esto, la razón, sobre todo, se hace militante. Bacon, Lodke, Hume, Descartes, dieron paso a los enciclopedistas. En el siglo, o con estos pensadores, vamos, se define el método, se lucha contra la superstición y se exige luz, una luz que ilumine toda la creación humana y con ella el arte y la literatura. Luz, y quizá el siglo de las luces, la iluminación, y me parece que era Beethoven, ¿no?, que decía luz, no hace luz, yo quiero luz, bueno, se exige que, entonces, ¿quién era? ¿Era Beethoven? Sí. Sí. El Get. Dicen que al morir dijo eso. Ah, sí, es verdad, Get. Es verdad, pero no se sabe. Es legendario. Bueno, a lo mejor es que se le iba apagando a la vista y quería que le pusiese alguien una vela, y la gente, como es Get, porque no es lo mismo que lo diga Get, a que lo diga... La portera. No en Dundis, pues se ilumina. Si no, nevero, en el trovato, ¿no? Perdónad un momento, ¿sabéis que a las nueve hemos de abandonar la sala? Pues entonces... No, no, no. No, pero que he hecho, controléis un poco el tiempo, ¿no? No, pero, claro, hombre, es interesante el siglo de las luces y podríamos continuar por aquí el contrato social de Rousseau, la influencia de la razón en el arte de la ilustración. Yo creo que es igual, me salto todo esto y digo que, acorde con la idea que ocupaba el centro del mundo en la ilustración, que la idea es el centro del mundo, el cuerpo social, pues vemos que los pintores representan lo colectivo, por ejemplo, en el cuadro de Delacroix, la libertad guiando al pueblo, pues vemos como una mujer abanderada, está rodeada de una multitud de cuerpos, unos vivos, otros muertos. El cuadro, hay un cuadro que se llama La lectura, no, perdón, se llama, sí, sí, se llama La lectura de la tragedia, el huérfano de la China, de Voltaire en el salón de Madame Gaufrin, que es un cuadro que fue pintado en 1812 por Lemonnier. Bueno, pues en este cuadro podemos ver 56 personajes, todos allí sentados, comentando una lectura. Y en estos personajes está, por ejemplo, Montesquieu, Rousseau, hay muchos enciclopedistas y ilustrados están allí hablando, están delante de un busto de Voltaire.